Bueno, Gustavo Collioni, el artífice de este Central Córdoba, acá hace historia. Varias entrevistas, después de conocer ya que les tocaba la final con River, me has dicho personalmente también que los de River son los jugadores, 11 Mini Cooper con técnica. Yo quiero preguntarte qué modelo sería este Central Córdoba de auto. Y nosotros, mirá que bueno que está en mente, realmente la definición de River creo que se acerca mucho a lo que es. Y nosotros, a ver, para contar algo rápido, somos un equipo que tiene un motor duro, ¿viste? Que dura, que dura mucho. Había una propaganda que decía anda y anda y anda. ¿Te acordás de Volkswagen? Sí. Bueno, yo diría que nosotros somos eso, porque anda y anda y anda. Y estamos en una velocidad normal, a veces aceleramos, pero nunca te deja pata. Central Córdoba nunca te deja pata. Y en eso de no dejar a pata, ¿cómo se afronta una final contra un River por ahí que tiene otra velocidad? Sí, bueno. Más que todo desde la velocidad es lo aceitado que la tienen, porque yo también tengo jugadores también de biotipo parecido, veloces, pero bueno. Tenemos que ver, hay que ver cómo viene, si viene campeón, si viene con la necesidad de ganar para entrar a la Copa. Parece que no es importante, pero a lo mejor sí. Nosotros tenemos que mantener nuestra idea, nuestro plan, ojalá la transferencia del laburo se haga como a menos la trabajamos siempre. Yo digo que el partido nos puede dar a nosotros 5 minutos, 20, 35 o 60 para ser protagonista del juego. En ese tramo que el partido nos da, en función de nuestro juego o de a lo mejor de alguna distracción del rival, tenemos que ser determinantes. En ese pedazo de que el partido me da. Siempre pasa. En un partido un equipo tiene más minutos que otro para ser protagonista. Yo digo, los 5 que me dé, los 15, los 20, los 40, ser determinantes y poder hacer la diferencia ahí. Si no, seguramente lo vas a sufrir. ¿Crees que entonces, basándome en esto que decís, el máximo ejemplo fue el partido con San Lorenzo? ¿Ustedes aprovecharon ese minuto, esos minutos que tuvieron para ser determinantes? Sí, creo que sí. Con San Lorenzo nos dio más chances porque después San Lorenzo se queda con 10. Entonces nosotros jugamos a dos cosas. Jugamos a lo que somos, que somos un equipo que hace buena estructura y ataca bien los espacios. Y por el hombre de más y por las dimensiones de la cancha de ese partido, también pudimos juntar pases y defendernos con el balón, cosa que a lo mejor no es nuestra característica principal. Gracias. Gracias. Gracias.